Muchos de mis pacientes veganos y vegetarianos, e incluso algunos que han decidido reducir su consumo de carne, vienen a consulta con la misma duda. ¿Necesito suplementarme con vitamina B12? La respuesta es que sí. En el caso de veganos y vegetarianos, ya sea ovo, lácteo, ovo lácteo o vegetarianos estrictos, es imprescindible que se suplemente con esta vitamina tomando una pastilla de cianocobalamina, ya sea una vez a la semana de 2.000 microgramos, dos veces a la semana de 1.000 microgramos, o bien diariamente pastillas de entre 25 y 100 microgramos de esta vitamina. Pero, ¿por qué veganos y vegetarianos tienen que suplementarse con esta vitamina? Porque es una vitamina imprescindible y que se tiene que adquirir a través de la alimentación. Su importancia yace en que es indispensable para la formación de glóbulos rojos, en el mantenimiento del sistema nervioso y también en el metabolismo de proteínas, entre otras funciones que realiza en el organismo. En caso de que haya un déficit de esta vitamina, lo que podría pasar es que tuvieses una anemia que se llama megaloblástica, o subir problemas de concentración, falta de apetito, visión borrosa, fatiga, entre otros síntomas que pueden ocurrir en el caso de que haya un déficit. Y si es tan importante, ¿por qué solo vegetarianos y veganos deben suplementarse? El motivo es porque esta vitamina se encuentra en alimentos de origen animal en diferentes cantidades, excepto en la miel. Y por lo tanto, personas que realicen una alimentación plant-based será muy complicado que lleguen a los requerimientos diarios de esta vitamina. Es porque es una vitamina de origen bacteriano y los animales la consumen a través de la alimentación de otros animales y también consumiendo pasto que es rico en bacterias precursoras de vitamina B12. Salvo en casos muy concretos, personas que ya consumen entre 2-3 raciones de carne y o de pescado a la semana no tendrán que suplementarse porque ya obtendrán las cantidades necesarias de esta vitamina. De hecho, mi recomendación en el caso de que decidas reducir tu consumo de alimentos ricos en proteína de origen animal es que acudas a un nutricionista para que no solo tenga en cuenta este posible déficit de vitamina B12, sino de cualquier otro nutriente que pueda ser deficitario en tu dieta en el caso de que no se realice correctamente y de paso recibir la suficiente información para poder llevar a cabo una alimentación correcta. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de los próximos vídeos que publiquemos sobre salud y nutrición. En la cajita de información podrás acudir a nuestras redes sociales y dirigirte a nuestra página web para recibir más información. Gracias por ver este vídeo y recuerda comiendo bien mejoras tu salud.